Ellos tienen 22 y 28 años, son de Villa Yacanto, de Calamuchita, Córdoba. Comenzaron de muy chiquitos y van a cantar hoy este tema. Hoy tengo ganas de ti, un tema de 1975 que también lo ha cantado el señor Ricardo Montaner. Con ustedes los hermanos Ortiz. Y me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi para ti. Sin decir adiós, yo te vi para ti. Quiero mis brazos abiertos buscar tu camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma. Y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. Y dónde te escondes para llenarte de mí. Hoy tengo ganas de ti, llenarme de ti. Llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus brazos abiertos buscar mi camino. Y buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. 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 Los hermanos Ortiz de Córdoba. Últimos artistas en cantar esta noche. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, llegamos al momento final. Voten ya mismo. Ya cantaron todos los del Team Montaner. En minutos se cierra la votación. Y ya sabremos quién pasa a la final del domingo. Bueno, Soledad, ¿cómo los viste a los chicos? Le voy a decir a Ricardo lo que me dijo en algún momento en la competencia. Cuidadito con estos. Cuidadito porque impresionante. Pero aparte, o sea, todo impecable. No puedo, ¿viste? Cuando decís disfruté cada una de las palabras de las notas que dieron esta noche. Son hermosos ver cantar a dos hermanos de esa manera. A mí me llena el alma. Me emociona un montón. Córdoba seguramente está con ustedes. Y por supuesto el país entero. Los felicito, chicos. ¡Qué alegría! ¡Qué impecable! Muy bien. Bueno, vos tenés hijos que son hermanos, que también cantan. Tenés hijos que son hermanos. ¡Hijos que son hermanos! No, claro. Bueno, lógico que son... Bueno, pará. Tengo que decir una cosa. Tengo solo un dúo de hermanos que cantan. Marley. Marley. Yo tengo que... Igual más allá de esto, hay que felicitarlo. ¿Cómo viene llevando la noche? Hay que felicitarlo. No, no, Marley. No se te ha metiendo. Todos los blues para que siempre... Hoy no me maté ninguno. Hoy no me maté ninguno. Solo esto. Solo esto. No me maté ninguno. No me maté ninguno. Todavía falta. Todavía falta. Todavía falta. Todavía falta. A través de ellos, yo quiero de verdad, de verdad felicitar a mis compañeros. Porque yo creo que juntos hemos hecho una tremenda temporada. Creo que tenemos en el escenario, en todos nuestros equipos, tenemos gente maravillosa. Todos merecen, todos, todos y cada uno de los que están en los equipos de los cinco, merecen ganar la voz. Son extraordinarios todos. Yo los felicito. A ustedes, muchachos. Bárbaro, bárbaro. Vótenlo, mi gente. Felicidades.